Bienvenidos al capítulo número 21 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel mi nombre es Miguel Vela y el día de hoy vamos a seguir esta vez con la configuración de nuestros gráficos dinámicos bien yo acá tengo este archivo miren esta tablita con la que estamos trabajando también en los capítulos anteriores pero si tú vienes por primera vez a este vídeo y no estás siguiendo el curso lo recomendable es que descargues este archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo bien el link de descarga te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bien vamos a pasar a crear rápidamente la tabla dinámica y después creamos nuestro gráfico dinámico y después ya vamos a ver el campo la configuración del campo de valor de gráficos dinámicos bien primer paso crear nuestra tabla dinámica seleccionamos todos nuestros datos nos vamos a la pestaña insertar pestaña insertar nos vamos a tabla y le damos en aceptar nuevamente regresamos a la pestaña insertar nos vamos a pivot table o tabla dinámica le damos un clic acá en la mano izquierda y le damos en aceptar a la mano derecha tenemos acá los campos y las áreas para crear nuestra tabla dinámica ingresos y yo le voy a llevar a valores ok luego de eso especialidad atendido desde acá le voy a llevar a filas de esta manera tengo una tabla dinámica muy simple tal y como estamos observando acá bien el siguiente paso ahora es crear nuestro gráfico dinámico doy un clic en cualquier parte de la tabla dinámica me voy acá a la pestaña insertar pestaña insertar y en el grupo del centro miren vamos a tener los gráficos ustedes pueden seleccionar cualquier gráfico el gráfico que más les parezca llamativo o el que más se acerca a lo que quieren mostrar no yo voy a elegir acá miren columnas en 2d o también puede ser columnas 3d bueno eso ya depende de cada uno no yo lo voy a poner acá columnas 3d bien acá columnas 3d un clic y acá miren acá tengo ya mi gráfico dinámico recuerda que todo todo lo que hagas en el gráfico dinámico le va a afectar también a la tabla dinámica o todo lo que tú hagas en la tabla dinámica le va a afectar de la misma manera al gráfico dinámico bien la configuración del campo de valor lo podemos hacer acá miren donde dice suma de ingresos tú le das un clic clic derecho y acá está configuración de campo de valor otra manera de llegar al mismo punto es acá miren es acá ok es acá donde dice valores le damos un clic en el triangulito en suma de ingresos y le podemos dar configuración de campo de valor y vamos a tener esta ventanita esta ventanita que estamos observando ya lo vimos también en tablas dinámicas ok es lo mismo solo que ahora lo hacemos desde gráficos dinámicos miren acá para comenzar miren para comenzar nuevamente un clic en suma de ingresos vamos a volver a ingresar clic derecho y le damos configuración de campo de valor un clic acá tú puedes tú puedes miren tener una suma que es lo que tenemos acá es la suma de los ingresos por especialidad no cirugía endodoncia medicina bucal etcétera también puedes poner el recuento para saber cuántos se podría decir cuántos pacientes hemos tenido si damos en aceptar miren los valores cambian ok acá los valores cambian miren y también cambia la tabla dinámica tenemos cirugía miren 4 endodoncia 3 pacientes endodoncia un paciente bien vamos a seguir vamos a seguir viendo qué más valores tenemos cuenta de ingresos clic derecho y le damos configuración de campo de valor nuevamente tenemos también el promedio ok el promedio para saber cuál es el promedio de los pacientes atendidos también podemos sacar el máximo y también podemos sacar el mínimo ok es lo mismo bien simplemente leyendo podemos interpretar qué es lo que va a hacer a la derecha a la derecha tenemos mostrar valores como miren si desplegamos acá donde dice valor mostrar valores como vamos a desplegar acá y por ejemplo por ejemplo tenemos si yo lo quiero sacar el porcentaje ok miren vamos a poner acá primero yo lo voy a poner en suma le voy a regresar a suma y vamos a dar en aceptar miren vamos a mostrar los datos los datos ya están acá no los mismos datos son las sumas nuevamente un clic derecho acá en suma de ingresos configuración de campo de valor y acá miren en la pestañita mostrar valores como yo le voy a poner porcentaje del total general ok o sea o sea miren si acá tenemos 102 mil 900 en cirugía que es la suma que acumulado todo el área de cirugía 102 mil 900 que porcentaje representa del total general o sea de 8 de 585 mil 700 ok si le damos en aceptar miren ya lo tenemos en porcentajes y la tabla dinámica también se cambia y el gráfico dinámico también se cambia ok esto es lo que queremos aprender bien mire ya se cambió el porcentaje toda toda suma de sus porcentajes siempre va a dar el 100% ok antes lo teníamos en suma ahora lo tenemos en qué porcentaje representa esa suma bien vamos a seguir viendo qué más datos tenemos damos un clic acá clic derecho configuración de campo de valor mostrar valores como miren también tenemos el porcentaje total de columnas cuando tenemos más columnas total por filas etcétera no yo lo voy a dejar en el sin cálculo miren acá sin cálculo y resumir valores por le voy a dejar en suma lo que nosotros vamos a hacer es cambiar el formato mira yo lo voy a dar en aceptar para que los datos también se cambien le damos en aceptar y ya se me cambió miren ya se me cambió acá en mi gráfico y en mi tabla dinámica ahora sí nuevamente un clic clic derecho configuración de campo de valor acá nosotros vamos a dar en formato de número damos un clic en formato de número y podemos poner el formato que deseamos no en este caso son monedas yo voy a poner acá de moneda miren le voy a poner tres decimales por ejemplo tres decimales y en símbolo le voy a poner la moneda de perú que es el sol que es este acá lo tengo miren 102 mil 900 puntos y tres decimales vamos a ponerle dos ok para que sea más real vamos a ponerle dos decimales le damos en aceptar le damos en aceptar y miren miren acá como ya se me cambió también este a formato moneda no todas estas cositas lo podemos hacer acá en el campo de configuración de valores clic derecho configuración de campo de valores y miren acá tenemos más formatos si estamos hablando de números estamos hablando de contabilidad porcentajes hora fracción científica etcétera etcétera ok le voy a dejar en moneda tal y como está le voy a dar en aceptar y le voy a dar en aceptar y otra opción que nosotros también tenemos acá miren es si le damos clic derecho nuevamente suma de ingresos clic derecho y podemos ocultar miren ocultar botones de campo de valor en gráfico le damos un clic y se va a esconder ese botoncito para para configurar el campo de valor ok si desaparece miren si desaparece también le puedes dar un clic derecho a cada especialidad atendido miren clic derecho y le damos acá donde dice ocultar todos los botones miren todos los botones del campo de gráfico un clic y desaparecieron todos los botones ok si es que en caso te incomoda esos rectángulos con sus títulos para configurar no si quieres volver a mostrar tenemos que ir acá a valores nuevamente un clic y le damos mostrar todos los botones de campo en gráfico miren todos los botones en campo de gráfico un clic y me vuelve a mostrar miren solamente uno me falta más a ver un clic acá nuevamente suma de ingresos y le damos mostrar botones de campo de valor de un gráfico un clic y ya tenemos los dos botones ok para ocultarlo nuevamente también podemos ir de acá desde acá miren un clic y le damos miren ocultar todos los botones de campos en gráfico un clic y desaparecieron todos volvemos a mostrar mostrar todos los botones de campo de gráfico y nuevamente lo tenemos aquí no te olvides que todo nuevamente repito que todo lo que hagas en tablas dinámicas le va a afectar al gráfico dinámico y viceversa bien yo me voy a quedar hasta acá en el próximo capítulo vamos a ver cómo agregar modificar quitar elementos que están dentro de los gráficos dinámicos si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para ello responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te nos vemos en el próximo capítulo el tío te nos vemos en el próximo capítulo